A esta hora nos trasladamos hasta el conjunto monumental del campo de Carabobo. Allí se realiza una marcha por la lealtad. Vamos a ver cómo se desarrolla la actividad. Adelante. Vemos al presidente de la República, el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moro. Saludos a los comandantes de las unidades tácticas de la SODI Carabobo y los honores correspondientes por su alta investidura y sobre todo como comandante en jefe de la Guardia Nacional Bolivariana. En este momento ya estamos a pocos minutos de que se realice la marcha por la lealtad de esto en Carabobo. Vemos cómo el presidente de la República intercambia palabras con cada uno de los altos funcionarios que lo reciben en el campo de Carabobo. En minutos también estaremos viendo cómo en conjunto con Monumental en el campo de Carabobo el municipio libertador del estado Carabobo. Allí más temprano arribó el presidente de la República, Nicolás Maduro, al aeropuerto internacional Arturo Michelena, ubicado precisamente en la avenida Iribar en Borges de Valencia. Allí estará en minutos acompañado también por la primera combatiente, Cilia Flores. Allí ven las imágenes. Ya está todo listo para que inicie esta marcha por la lealtad en el campo de Carabobo. Bueno, honores correspondiente al presidente de la República, Nicolás Maduro. Escuchemos. Honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención, presenten! Yo no tengo nada que hacer con eso. La única acertadura es que yo tengo estalle. Esto, yo no tengo nada que ver con eso. A ver si echamos para la cámara mientras. ¿Qué? ¿Qué echamos? Un papel, claro que va a tener una cámara a la gente, un poco de arcane. Ah, eso va a ser trabajo. ¿Dónde estamos trabajando? Sí, pero hoy me estamos mandando nada. ¿Qué están haciendo? Están haciendo saludos a la bandera ¡Alambro! ¡Or! Parte y solicitud de permiso para dar inicio a la marcha por la lealtad A cargo del ciudadano general de división Juan Carlos Dubolay Peroso Comandante de la zona operativa de defensa integral Carabobo Chávez vive La patria sigue Independencia y patria socialista Viviremos y venceremos El sol de Venezuela nace en el exequivo Nace en el exequivo Leales siempre Traidores nunca Mi comandante en jefe, permiso para hablar con usted Muy bien Permiso para darle parte de la Unidad de parada Adelante Asisten al inmortal campo de Carabobo 12 mil combatientes Entrenados Equipados y adiestrados Con la finalidad De garantizar la independencia y soberanía nacional Guardando siempre su carácter Antiimperialista Socialista Bolivariano Y profunda Y radicalmente chavista Hoy en día El imperialismo La oligarquía nacional Y un reducido grupo De lacayos Y traidores Se han planteado Un objetivo Reducir Y dividir A la fuerza armada nacional bolivariana No podrán Sus pretensiones Apátridas Y traidoras Ya que como es público y notorio Se han encontrado Con una fuerza armada nacional bolivariana Cohesionada Fortificada Y unida en torno al interés de la patria Se han encontrado con un cuerpo castrense Desbordado de moral Y conciencia revolucionaria Cuyos objetivos E intereses fundamentales Son La estabilidad Democrática La libertad Y la paz Mi comandante en jefe La fuerza armada nacional bolivariana Está aferrada A uno de los principios fundamentales De la organización militar La lealtad A su comandante en jefe Y presidente constitucional De la república bolivariana de Venezuela Su único comandante en jefe Ilegítimo Usted Mi comandante en jefe La lealtad militar No es más que la fidelidad A las ideas revolucionarias Al sueño libertario De nuestros próceres de la independencia Y al proyecto de una patria grande Iniciado por nuestro libertador Simón Bolívar Y rescatado y reimpulsado Por nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías Mi comandante en jefe Solicito su autorización Para dar inicio A la marcha Por la lealtad militar En los terrenos De la zona operativa De defensa integral Carabobo Número 45 Muy bien General de Bulay En este sol ardiente Del campo histórico Inmortal de Carabobo Siento la fuerza De las palabras Y de la conciencia Que usted expresa A nombre de miles La conciencia La conciencia de una fuerza Armada nacional Bolivariana Leal Unida Cohesionada Moralizada Que se siente Cumpliendo su papel Histórico De columna vertebral De la existencia De la república Y que debe saber Cada día Que es la fuerza Armada nacional Bolivariana La mayor garantía De la paz Republicana De la paz De un país De la unión Y la integración De un país De la defensa De nuestro territorio De nuestros mares De la defensa Del derecho A existir En paz Y a vivir en paz De nuestra patria Conciencia superior Valores superiores Que se exprese En una lealtad superior Activa Lealtad activa Si A nuestra patria Estamos dando Una gran batalla Estamos dando Una gran batalla Por el derecho A vivir Por el derecho A la felicidad social Se lo decía Al pueblo Ayer Frente a Miraflores Palacio presidencial Ayer 20 de mayo Cuando se cumplió Un año Del proceso electoral Donde el pueblo De manera soberana Y constitucional Se expresó Y me reeligió Como presidente De la república Y comandante Jefe constitucional De la fuerza Armada nacional Bolivariana Se lo dije Al pueblo Y se lo digo A la fuerza armada Reiterándole Mi mensaje Vamos a la búsqueda A la consolidación De tres elementos Claves General en jefe Padrino López Almirante en jefe Remigio Ceballos Comandante general Del ejército De la aviación De la armada De la guardia nacional Bolivariana De la milicia Nacional bolivariana Comandantes de la red Y Central Comandantes de la Unidades militares Que he saludado Uno por uno Generales y almirantes De la patria Tres elementos claves Con las cuales Hay que comprometerse Para garantizarlo Uno La estabilidad política Para garantizar La democracia Y el ejercicio De la libertad Para garantizar El ejercicio Del poder popular Como verdadera expresión De la democracia Participativa Y protagónica La estabilidad política Del país La estabilidad De las instituciones El funcionamiento De las instituciones De los poderes públicos Y el desarrollo De la interacción Dialogante Que significa La democracia verdadera Y la libertad Dos La felicidad social Como expresión Del proyecto social Legado por el comandante Chávez De las misiones Grandes misiones Para atender La salud La educación El trabajo La vivienda La vida de un pueblo Sus derechos sociales Tres La prosperidad económica La recuperación De nuestra economía Sometida A un ataque diario Permanente Un embargo Criminal Y se lo digo Ustedes aquí En Carabobo Nos hacen daño Claro que sí Ese daño A veces se expresa En que falta algo Por aquí Falta algo por allá Pero así como les digo Que el bloqueo Nos hace daños parciales Le hace daño A la economía Le hace daño A la sociedad También les digo Todos los daños Que nos están haciendo hoy Se transformarán En bienes Porque nos estamos Liberando De la dependencia Del imperialismo Y cualquier daño Pasajero Transitorio De hoy Lo superaremos Y estabilizaremos El proceso De recuperación Crecimiento económico Y de independencia Y liberación económica Verdadera Tres elementos Estamos en un proceso De liberación Y bueno El imperialismo Ataca A veces tiene logros Parciales Pero ahí mismo Nosotros nos levantamos Contraatacamos Y resolvemos Así debe ser El transcurso De esta batalla De liberación Y debemos lograr La mayor suma De estabilidad Política La mayor suma De felicidad social Y la mayor suma De crecimiento Recuperación Y prosperidad Económica E independencia económica Ahí está el centro De nuestro hacer Nuestra patria Tiene horizonte Tiene futuro Tiene un plan Tiene un proyecto Doscientos años después Estamos aquí En el mismo campo De Carabobo Dentro de dos años Ya Dos mil veintiuno Ese dos mil veintiuno Soñado por el nuestro Comandante Chávez Dentro de dos años Estaremos aquí En este campo Señor gobernador Rafael Lacaba Aquí estaremos En este campo Dentro de dos años Y estoy seguro Tengo la certeza En mi alma De que en dos años Cuando estemos Conmemorando Los doscientos años De la victoria Antiimperialista De Carabobo Le estaremos Diciendo a los libertadores Libertadores De la patria Misión cumplida Tenemos una Venezuela Libre Soberana E independiente Y hemos vencido Al imperialismo En todos sus Ataques y agresiones Estoy seguro De mi alma Que lo vamos a decir Y estamos General Dubulay En ese tiempo De forja Estamos en el tiempo De forja Rumbo a ese horizonte Si este ha sido El centro De la batalla De doscientos años Y de este lado Hemos estado Como estamos En el lado Correcto De la historia Ayer Estuvimos En el lado Correcto De la historia Nuestros abuelos Y abuelas No estuvieron Del lado Del colonialismo Español Estuvieron Al lado De los rebeldes De los independentistas De los patriotas Y doscientos años Después Fuerza Armada Nacional Bolivariana Estamos del lado Correcto De la historia Porque estamos Del lado De la independencia Nacional Y estamos Al lado De la dignidad Y el socialismo Así que vamos A esta marcha De la lealtad Para demostrar Desde el campo De Carabobo Que seguimos En la misma marcha Libertaria En la misma marcha Independista Y seguimos En la misma marcha Por la dignidad Y la lealtad De una república Que se lo merece Autorizado General de Ulay De Casen Por Aicre Jun Adelante pues Inicio De la marcha Por la lealtad Encabezada Por el ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Comandante en jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Acompañado Por el pueblo En armas La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Con dirección Al conjunto Monumental Campo de Carabobo Batalla de Carabobo Donde se selló La independencia De Venezuela Sabana de Carabobo Donde aún Pueden escucharse Los retumbares De tan glorioso Caballos Y estallido De la pólvora Que conjuntamente Con el poder militar Y el pueblo En unión Hizo posible De tan importante Acción libertadora Inicia la marca Simboliza la libertad La gloria Y la dignidad De la población Venezolana Que peleó Por su independencia Y soberanía Nacional Contra el dominio Del imperio español Difícil haremos El futuro grande Que estamos buscando Si no conocemos El pasado grande Que tuvimos Inicia la marcha De la lealtad militar De los componentes De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Un recorrido Desde el batallón 24 de junio Hasta el histórico Campo de Carabobo Este martes 21 de mayo De 2019 Arriba de esta manera La región central Del país El comandante en jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y presidente Constitucional De la República Nicolás Maduro Moros Un recorrido De más de 2.6 Kilómetros De terreno Acompañado De más de 12.000 Combatientes Entrenados Adiestrados En unión Cívico-militar Efectivos militares De todas las unidades Acantonadas De la Zona Estratégica De Defensa Integral Del Estado Carabobo También le acompaña En este recorrido El ministro Del Poder Popular Para la Defensa Vladimir Padrino López Igualmente integrantes Del Estado Mayor Superior De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Allí Las imágenes Que inicia Este importante Recorrido Y marcha Por la lealtad De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Destacamos Son más de 12.000 Combatientes Todas las unidades militares Representadas En las ocho regiones 24 zonas Y 99 áreas De defensa integral Cuarteles y bases militares Se mantienen firmes En defensa de la constitución Y sus autoridades Legítimas El respaldo Al ejecutivo Sigue siendo mayoría Dentro de las unidades militares Rechazan cualquier plan De desestabilización En territorio venezolano Y exaltan el respeto A la paz La democracia Y la soberanía Nacional También Le acompaña En este importante Recorrido La primera Combatiente Cilia Flores Igualmente Vemos parte De los integrantes Del Estado Mayor Superior E igualmente El comandante Del CEO FAN El almirante En jefe Remigio Ceballos Y Chazo En compañía De los más de 12.000 Combatientes De todas las unidades Acantonadas De la zona estratégica De defensa integral En el Estado Carabobo En estas históricas tierras El campo de Carabobo Un paseo monumental Además De gran relevancia Para la República Bolivariana De Venezuela Ondean el tricolor nacional En memoria Precisamente De este emblemático lugar Donde se libró La batalla de Carabobo Acontecimiento histórico Que selló La independencia De Venezuela En 1821 Recordemos Unos 6.000 hombres Comandados por el general Simón Bolívar El libertador de América Se organizaron En tres divisiones Esta batalla Ha sido considerada La más importante Que se haya librado En el país suramericano Ya que marcó El fin Del dominio De la corona española Sobre el territorio Venezolano Y haciendo un paralelismo En lo que sucedió En 1821 Y lo que sucede Hoy En el año 2019 Parte de las agresiones Que realiza El gobierno estadounidense Contra la República Bolivariana Histórico campo De Carabobo Que rinde tributo Y homenaje A los héroes Independentistas Héroes Que dejaron Una huella Imborrable Para la República Bolivariana De Venezuela En este arco Del campo De Carabobo Que exalta Las tradiciones Y la historia De la República Bolivariana En estas tierras Históricas Continúa Esta importante Marcha Milital La lealtad De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y en estas tierras Que visita El comandante En jefe Del cuerpo Castrense Nicolás Maduro Moros Ha dicho La fuerza La energía Y la conciencia De nuestro pueblo En defensa De la perfecta Unión cívico Militar Es un digno Ejemplo Para el mundo Venezuela No se rendirá Jamás Ante ningún Imperio Estoy orgulloso De los hombres Y mujeres De nuestra digna Fuerza Armada Nacional Bolivariana Llevan sobre sus hombros El estandarte De las glorias De los libertadores De América Sigamos firme Defendiendo Nuestro bien Más preciado La paz La soberanía La independencia Nacional Máxima moral Y máxima lealtad Y de esta manera Prosigue esta marcha Por la lealtad En este emblemático Histórico Campo de Carabobo La marcha En la que dice El comandante en jefe Del cuerpo Castrense Que debe dar un mensaje Al país Que las armas De la república Están en manos De patriotas Y de militares Valientes Que estarán siempre Leales Y en defensa De la república Bolivariana De Venezuela El imperio No cesará En sus intentos De doblegar La voluntad De lucha Y fuerza De la Del cuerpo Castrense Pero este Le seguirá dando Lecciones De dignidad Coraje Valentía Moral Y lealtad Somos dignos Hijos De Bolívar Y Chávez Y en estas Primeras palabras Que ha orientado El presidente Constitucional De la república Bolivariana De Venezuela Ha dicho Y ha orientado Tres elementos Claves Para garantizar Que se cumpla Parte de sus Orientaciones La estabilidad Política Para garantizar La democracia El poder Popular La estabilidad La felicidad Social Dando garantía Al impulso De los distintos Programas sociales Y la recuperación Económica Ha sido Uno de los principales Mensajes que ha dicho En estas palabras Iniciales Ante los 12 mil Combatientes De todas las unidades Acantonadas De la zona De defensa Integral Correspondiente Al estado Carabobo Campo histórico Inmortal Este de Carabobo Ha dicho parte De estas importantes Palabras La mayor garantía Es la unión De un país La defensa Del territorio Derecho A existir En paz En este recorrido Que realiza El comandante En jefe Del cuerpo Castrense Igualmente Ha destacado En este importante Movimiento Que realiza En compañía De las tropas Que recordemos Ha realizado Visita A las distintas Unidades Militares En los últimos días Y en el que Ha exaltado La lealtad El compromiso De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Tenemos que tener Un ejército Completo Y poderoso Y he dado La orden Para que los jóvenes De los milicianos Se formen Como tropa Profesional Hay que cerrar filas Con la lealtad Rodilla en tierra Fuerza Armada Nacional Bolivariana A enfrentar Traidores y golpistas Si surge Si surge Alguno Máxima Lealtad Máxima Moral Venezuela Continuará Dando lecciones De dignidad Coraje Valentía Y moral Gracias a la cohesión Entre el pueblo Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y allí Parte del recorrido Que realiza Junto a la milicia Bolivariana Acompañado de la Adi 452 Y el mensaje Que podemos destacar Leal es siempre Que es el que Ha retumbado Y resonado En las principales Unidades Y cuarteles Militares Hondeando parte De nuestros símbolos Patrios El tricolor Nacional La milicia Bolivariana Que está integrada Recordemos Por más De dos millones De integrantes Dos millones De milicianos Que ahora Estarán ejerciendo Importantes Actos De formación Y capacitación Como tropas Profesionales Dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Le han recibido De esta manera Con este Imponente Recorrido Que realizan En este histórico Lugar Que se dirigen Hasta el arco Del conjunto Monumental Del campo De Carabobo Los más de 12 mil Combatientes Hombres y mujeres De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Ha dicho Hoy estamos Levantando Las banderas Del respeto Hacia Venezuela Llevamos La bandera De la dignidad Del honor Frente a quienes Convocan Al intervencionismo Imperialista Cada uno Cada uno Debe saber Asumir Su tiempo Histórico Y su responsabilidad Y estar A la altura De lo que nos Toca vivir Y de los valores Que nos toca Defender Como estuvieron Nuestros padres Y madres Que nos dieron La libertad Y la identidad Ha sido parte De estas palabras Que ha dicho El comandante En jefe Del cuerpo Castrense Ya cuando se dirigen En esta importante Y destacada Marcha De la lealtad De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana En este recorrido Que además Se tiene previsto Oriente Parte de estas Instrucciones Por la lealtad Por el compromiso Por la defensa Integral De la nación Ha expresado Mientras más poderosa Más unida Más cohesionada Esté nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Tendremos la garantía De integridad Territorial De respeto A nuestro país Nuestra victoria Es la paz Es parte entonces Del mensaje Del comandante En jefe Del cuerpo Castrense Recordemos Que en este recorrido También se encuentran Presentes Autoridades Regionales El gobernador Del estado Carabobo Rafael Lacaba En compañía También De las altas Autoridades Y representantes Del alto Mando Militar Allí Parte del recorrido Con paso firme Que realiza El comandante En jefe Del cuerpo Castrense En este histórico Campo De Carabobo Estamos en un tiempo Histórico Abriéndole camino A un tiempo De nueva independencia Dando la batalla Y ganando día a día El derecho a ser libres Y a la paz Y esta marcha Debe ser un ejercicio De cohesión Y de unión máxima De las fuerzas militares De Venezuela Por la lealtad jurada A la patria A Bolívar A la revolución Al legado Del comandante Chávez Y el mensaje Que resuena Que hemos destacado Leales siempre Traidores nunca Estamos en batalla Permanente Por el derecho A ser libres Un extraordinario Espíritu de lealtad Y patriotismo Se sienten los hombres Y mujeres Del cuerpo Castrense Contamos con un gran Poder militar Que está dando Un claro ejemplo Al mundo De cohesión Y fuerza moral Viva la patria Inexpugnable Ha sido parte Del mensaje Ya cuando el comandante En jefe Del cuerpo Castrense Saluda A parte De los representantes De las unidades Acantonadas De la zona De defensa Integral Correspondiente A esta región Central De nuestro país Específicamente En el estado Carabobo En el que Recordemos igualmente Que hemos destacado Parte de estas luchas De esta importante Batalla Que ha sido considerada La más importante Que se haya librado En el país Suramericano Ya que marcó El fin Del dominio De la corona Española Sobre el territorio Venezolano Y un dato curioso De aquella batalla Histórica Es que el ejército Patriota Liderado por el general Simón Bolívar Logró la independencia De Venezuela Del coloniaje español En aproximadamente 45 minutos Estas mismas tierras En las que estuvo presente El libertador Simón Bolívar Y los héroes Independentistas Hoy Se encuentra presente El comandante en jefe Del cuerpo Castrense Y el alto Mando militar Y los más de 12 mil Hombres y mujeres Combatientes De esta importante Zona de defensa Integral Correspondiente Al estado Carabobo Continúan Prosiguen la marcha Con paso firme En este recorrido En este histórico Y emblemático lugar En el que El Ejecutivo Nacional Ha recibido Un importante Mensaje de apoyo De respaldo En el Cada visita Que realiza Las unidades Bases militares Con los distintos Componentes De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana En un contexto Que recordemos En este 20 de mayo Se cumplió El primer año De la victoria electoral Del presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Un pueblo Se movilizaba Hace pocas horas Para ratificarle El respaldo Y reconocerle Como autoridad legítima Y hoy lo hacen Los efectivos De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Que le reconocen Como comandante En jefe Del cuerpo Castrense Pero además Como autoridad Única Autoridad legítima Con un soporte Ampliamente demostrado En un proceso Electoral En el que Recibió Un amplio Respaldo De las mayorías Del pueblo Venezolano De esta manera Y con este mensaje Con estas imágenes Le ratifican El apoyo Y la lealtad Al ejecutivo Nacional Es parte entonces Donde además El comandante En jefe Del cuerpo Castrense Puede apreciar En este recorrido Parte de las destrezas Y de los equipamientos En materia de defensa Que ha obtenido La Fuerza Armada Nacional Bolivariana A través de los distintos Convenios Y alianzas Internacionales Un recorrido Donde puede apreciar Parte de este Equipamiento Militar Allí La imagen Con el puño En alto Que ratifica Seguir Defendiendo La República Bolivariana De Venezuela Seguir Defendiendo La legalidad Y la democracia Pero sobre todo La paz Que ha sido El principal mensaje Que ha orientado El presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Moros Y comandante En jefe De este importante Cuerpo Castrense Estas tres Importantes Instrucciones Que ha orientado Este día Que continúa Y prosigue La marcha De la lealtad Martes 21 de mayo De 2019 Ha destacado Precisamente En este campo Inmortal De Carabobo Estos tres elementos Claves Para garantizar La estabilidad Política Como principal Punto Y en segundo lugar La felicidad social Seguir impulsando Los distintos Programas Sociales Las misiones Y parte Del presupuesto De la nación Que destina Más del 74% A los distintos Programas Sociales Igualmente La recuperación Económica Que sigue siendo Bandera del Ejecutivo Nacional Y que está Contemplado En su programa De gobierno El plan De la patria 2019 2025 Y que hoy En este mensaje Que ha dirigido A los más de 12 mil Hombres y mujeres De combatientes Del cuerpo Castrense Ha ratificado Estos tres puntos Estos tres elementos A un año De aquella importante Y destacada Victoria electoral Del 20 de mayo De 2018 Es parte entonces De lo que podemos Describir Que sucede Este día Importante Martes 19 de mayo De 2019 En el histórico Y emblemático Campo de Carabobo Que exalta Las luchas De los héroes Independentistas En este recorrido Que precisábamos Tiene Más de 2.6 Kilómetros De terreno En este importante Lugar Acompañado De los 12 mil Combatientes Entrenados Adiestrados En unión Cívico Militar Efectivos Militares De todas Las unidades Acantonadas De la zona Estratégica De defensa Integral Del estado Carabobo Su objetivo Es avanzar En toda la capacidad Operativa Organizacional De armas Y de unión Cívico Militar Para defender La República Bolivariana De Venezuela Recordemos también Parte de lo que Ha expresado En las últimas Movilizaciones En las últimas Marchas Ante el mundo Esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana Tiene que dar Una elección Histórica En este momento En que Venezuela Hay una Fuerza Armada Consecuente Leal Cohesionada Unida Como nunca antes Derrotando Intentonas Golpistas De traidores Que se venden A los intereses De Washington Ha reiterado Que el futuro De Venezuela No es la guerra Es la paz Y la unidad Para resolver Los problemas Que se puedan presentar Ha dicho Estamos escribiendo Una historia Admirable El mundo Nos admira Por nuestra capacidad De resistencia Es una Fuerza Armada Nacional Bolivariana Que se mantiene Firme En defensa De la Constitución Nacional Y sus autoridades Legítimas Son miles Los hombres En armas Apegados A la Constitución Y las leyes De la República En respuesta A quienes atacan La soberanía Nacional Por intereses Externos Se mantienen Firmes En respaldo Igualmente A la doctrina Bolivariana Y exaltan El carácter Anticolonialista De la institución Castrense Este es entonces El ambiente En las filas Del cuerpo Castrense El respaldo Al Ejecutivo Sigue siendo Mayoría Dentro de las Unidades Militares Rechazan Cualquier plan De desestabilización Y exaltan El respeto A la paz La democracia La soberanía Ha dicho Que mientras más unida Esté La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Habrá garantía De integridad Territorial Porque nadie Respeta A los traidores A los que no Defienden A su tierra Nuestra victoria Siempre será La paz Parte del mensaje Que ha orientado El comandante En jefe Del cuerpo Castrense Nicolás Maduro Moros Y que hoy Reafirma En esta marcha Por la lealtad De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Continúa entonces Este importante Y destacado Recorrido Y el saludo Del comandante En jefe Del cuerpo Castrense Aparte De las tropas Y unidades Militares Acantonadas En la zona De defensa Integral De esta importante Región central De nuestro país Precisábamos Y destacábamos Que corresponde Específicamente Al estado Carabobo En este inmortal Campo de Carabobo Emblemático Para la República Bolivariana De Venezuela Ha dicho Igualmente Recordemos Que El mensaje Que ha orientado El Ejecutivo Nacional A los distintos Componentes De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nuestros dignos Oficiales En unión cívico Militar Son la máxima garantía De la integridad Y soberanía Territorial Jamás Vamos a rendir Las armas Y las banderas De la República Ante el imperialismo Y ninguna bota Insolente Que pretenda sacar Nuestro suelo sagrado Jamás El pueblo Y la patria De Bolívar Se rendirán Es parte entonces Del mensaje Mientras más poderosa Más unida Más cohesionada Tendremos la garantía De integridad Territorial De respeto La gran victoria Es la paz Y en la pregunta ¿Para qué es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Para proteger La República Garantizar la paz La integridad Territorial Y nuestros espacios En todo el territorio Nacional Venezuela tiene que tener Un poder militar Del siglo XXI Es parte entonces De las imágenes De este importante Recorrido En compañía De los más de 12 mil Hombres y mujeres En este espacio De 2.6 kilómetros De terreno Correspondiente Al campo De Carabobo Acompañado Del alto mando Militar Que de esta manera Le dan este importante Mensaje Y le reconocen Como autoridad Legítima Y como comandante En jefe Del cuerpo Castrense En el que además Ha dicho Esta marcha Debe ser un ejercicio De cohesión Y de unión máxima De las fuerzas militares De Venezuela Estamos en batalla Permanente Por nuestro derecho A ser libres Y a vivir en paz Para ello Contamos con una Fuerza Armada Nacional Bolivariana Cada vez más cohesionada Unida y obediente Al pueblo Y la patria Nada ni nadie Podrá quebrantar La dignidad De los hijos Y las hijas De Bolívar Un extraordinario Espíritu De lealtad Y patriotismo Se siente En los hombres Y mujeres Del cuerpo Castrense Y recordemos Que ha destacado Contamos con un Gran poder militar Que está dando Un claro ejemplo Al mundo De cohesión Y fuerza moral Es parte entonces Del contexto De los símbolos Que forman parte De este histórico Y emblemático lugar El campo de Carabobo Donde además Se expone En parte De lo que es El poderío militar En este recorrido Que ha sido posible A través de importantes Alianzas En este recorrido En la marcha militar El comandante En jefe Del cuerpo Castrense Puede apreciar Parte de las potencialidades Del equipamiento En materia De defensa Aquí en este espacio Donde inicia Este recorrido Se exponen Vehículos De orden Público BN4 Vehículos Tipo Barrera E igualmente Unidades motorizadas De orden público Del componente De la Guardia Nacional Bolivariana E igualmente Hay una exposición De la embarcación Lancha Patrullera Tipo C Lancha deportiva De vigilancia Costera También correspondiente A la Guardia Nacional Bolivariana Como parte Del equipamiento Del fortalecimiento Que refuerza Ese poderío Militar Se encuentra Presente También La artillería Antiaérea ZU Y el grupo De artillería Mixta De campaña Los tanques Que ven En parte De las imágenes Están identificados Como los BMP3 Y el T72 Inona Y el Mistage Demuestran Poder de fuego Acción de choque Apoyo de largo alcance Transporte de personal Componente Correspondiente Al ejército Bolivariano Precisamos Que son los tanques BMP3 Y T72 Y el Mistage Que se encuentran En este recorrido Que puede apreciar El poderío El comandante En jefe Del cuerpo Castrense Nicolás Maduro Moros Que han sido Posibles A través De las alianzas Con la República Popular China Y con la Federación De Rusia Parte Y continúa El recorrido En el que puede Apreciar Parte de este Equipamiento Militar En el campo De Carabobo Vehículos De orden Público BN4 Vehículos Tipo Ballenas Unidades Motorizadas De orden Público Correspondiente Al componente De la Guardia Nacional Bolivariana Artillería Antiaérea ZU Y el grupo De artillería Mixta De campaña Parte del Poderío Militar Que puede Presenciar Y que es Parte de la Exposición O que ha sido Dispuesto En este Importante Y emblemático Sitio Campo De Carabobo Donde se puede Apreciar Parte del Poderío Militar Ha expresado El comandante En jefe Del cuerpo Castrense Venezuela Es una tierra Sagrada Que debemos Saber Valorar Y defender Venezuela En el siglo XXI Ha despuntado Con un modelo Propio Para una nueva Sociedad Ha roto Todas las Amarras Que antes Nos hicieron Depender Del imperialismo Estamos en un Tiempo histórico Abriéndole camino A un tiempo De nueva Independencia Dando la batalla Y ganando Día a día El derecho A ser libres Y a la paz Es parte entonces Del mensaje Que hemos podido Escuchar Y apreciar En cada uno De estos Recorridos En cada una De estas Marchas Militares Por la lealtad De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana En los últimos Días En las que ha Participado Activamente El comandante En jefe Del cuerpo Castrense Nicolás Maduro Moros Continúa Llegar hasta El arco Del conjunto Monumental Campo De Carabobo Donde estará Acompañando A parte De los efectivos Militares En este Importante Recorrido De más De 2.6 Kilómetros De terrenos Correspondientes Al campo De Carabobo Un recorrido Que inició En el batallón 24 de junio Y que continúa Por el histórico Campo De Carabobo Esta importante Y destacada Marcha De la lealtad Militar En la región Central Del país Específicamente En Carabobo Y lo hemos visto Activamente En el estado Vargas En el estado Aragua En el estado Cogedes Participando Con las distintas Unidades Militares Las más importantes De nuestro país En este mensaje Con los soldados Con las tropas Con los representantes Hombres y mujeres Combatientes Del cuerpo Castrense De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Donde le han dicho Directamente En este compartir Leales siempre Traidores Nunca Parte de este Importante mensaje Donde se han Dispuesto A hundiar Parte de nuestros Símbolos patrios A reconocer El legado Y las luchas De los héroes Independentistas Por garantizar La independencia Por garantizar La democracia En la República Bolivariana De Venezuela Así lo expresan Igualmente El día de hoy En este paseo Monumental Histórico El campo De Carabobo Que exalta Precisamente Esa lucha De los héroes Independentistas En la República Bolivariana De Venezuela Una de las principales Acciones militares De la guerra De independencia De Venezuela Que se llevó a cabo En este histórico lugar En estas históricas Tierras Donde transitan En este preciso instante Los representantes De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana El 24 de junio De 1821 Por parte Del ejército patriota Contra el ejército Real español Una batalla Decisiva En la liberación De Caracas Así como El resto Del territorio Venezolano Tras la expulsión Definitiva De las tropas Españolas Y que luego Tomó fuerza Con la batalla Naval Del lago De Maracaibo Es en este mismo lugar En este mismo sitio Emblemático Histórico Donde prosigue Esta marcha militar La marcha De la lealtad Por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y las unidades Acantonadas De la zona Estratégica De defensa Integral En la que además Hemos visto Parte del recorrido El desplazamiento De los representantes Del cuerpo Castrense En lo que además Ha dicho El comandante En jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana En este momento Histórico La lealtad Es un valor Colectivo Que se ejerce Como nación Como pueblo Como institución Para exigirnos Hacer cada vez Más eficientes En nuestro empeño De elevar A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Hacia un nivel Superior Que garantice La paz Y la integridad De Venezuela Un puñado De traidores Que se venden A los intereses De los Estados Unidos No mancharán El honor Militar De la patria Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Está profundamente Comprometida Con la protección Del pueblo La defensa De la soberanía Nacional Y la constitución Es una institución De moral Y luces Los soldados Y las soldadas De nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana Son un ejemplo Histórico De patriotismo Y consecuente Lealtad A la patria Llevan Llevan En sus genes La estirpe De los gigantes Bolívar Y Chávez Leales Siempre Traidores Nunca Y ha sido ratificado De esta manera En este recorrido Que ya hemos destacado 2.6 kilómetros De terreno En este histórico Y emblemático Lugar Campo De Carabobo Derrotaremos El bloqueo Imperial De los Estados Unidos Produciendo Y trabajando Por la prosperidad De la patria En perfecta Unión cívico Militar El poder Militar Del país Debe garantizar Que el camino De Venezuela Sea el camino De la paz La estabilidad La armonía El voto La legitimidad Constitucional Ha dicho Igualmente Y ha ratificado En cada uno De estos encuentros Venezuela cuenta Con una Fuerza Armada Nacional Bolivariana Perfectamente Adiestrada Entrenada Preparada Y cohesionada No somos un país Débil Ni desvalido Tenemos un poder Militar Que garantiza La paz Y la defensa Nacional Estoy muy orgulloso De nuestros jóvenes Cadetes E igualmente De todos los componentes De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Esos hombres Que derramaron Con coraje Su sangre En este campo Inmortal De Carabobo Gloriosa llanura Que dio vida A nuestro pueblo Creando una nueva patria La patria Bolivariana La patria socialista En Carabobo Simón Bolívar Vio cumplido Su sueño De libertad A Venezuela Sin embargo No sería sino El punto de partida Para gestas Posteriores Pichincha Junín Y Ayacucho Fueron hitos Brillantes Para este puñado De soldados Indómitos Y próceres rebeldes Que surcaron Cordilleras Galoparo Sabana Se batieron En campo Costas Y urbe Bajo la iluminada Ejida del genio De América El espíritu De Carabobo Continúa siendo Referencia Obligada Para todos Quienes luchamos En el presente Por la consolidación De cambios Revolucionarios Necesarios Para las transformaciones Sociales Políticas Económicas Y culturales Que las naciones De nuestra América Requieren Para su liberación Definitiva Sabana Sabana De Carabobo Domicilio Histórico De nuestro Ejército Bolivariano Por eso Ha de presentarlo Siempre Brillantemente Ya que el Ejército Bolivariano Es la guardia De honor De todas Las tumbas Gloriosa De América Si se pudiera Concebir Un hombre Que le escribiera Una carta Al ejército Bolivariano Se vería En apuro Remitente Porque no sabría Donde dirigirla Lo mismo Podría dirigirla A Ayacucho Que a Junín Lo mismo A Boyacá Bomboná Pichincha O el Callado Lo mismo A los helechos Y a las piedras Por donde se va El desanguardero Pero estando En Carabobo Ubicado en Venezuela Y siendo la Fundación Carabobeña Totalmente Venezolana Es por lo que es La sabana De Carabobo El domicilio Histórico Del ejército Bolivariano El ejército Bolivariano Es fiel depositario Del legado Libertador Simón Bolívar Forjado al fragor De las luchas Liderada Por los pros En la revolución Independentista Su génesis Desarrollo Y consolidación Han dejado escritas Innumerables Páginas De honor y gloria La lucha Por la independencia Es tarea Permanente Para seguir Teniendo patria Juntos Como pueblo Y ejército Unido Seremos Invencible 1821 2019 198 años Han pasado De esa hermosa hazaña En esas hermosas sabanas Donde hombres Y mujeres Pueblo Y soldado Ofrendaron sus vidas Y vencieron A uno de los mejores ejércitos Del imperio español Para darnos así El bien más preciado De la humanidad Nuestra libertad Es el recorrido Que ha iniciado Desde el batallón 24 de junio Hasta el histórico Campo De Carabobo En esta importante Región central Hoy tenemos pueblo Y pase lo que pase En cualquier circunstancia Seguiremos Teniendo patria Nuestra consigna Es unidad Lucha Batalla Y victoria Recorrido De 2.6 kilómetros De terreno Acompañado De más de 12.000 Combatientes Entrenados Y adiestrados En unión cívico-militar Efectivos militares De las unidades Acantonadas De la zona estratégica De defensa integral Correspondiente A esta importante Región central De nuestro país Le han acompañado Igualmente Integrantes Del Estado Mayor Superior De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana En donde Todas las unidades Militares Representadas En las 8 regiones 24 zonas Y 99 áreas De defensa integral Cuarteles Y bases militares Se mantienen Firmes En defensa De la constitución Y sus autoridades Legítimas El respaldo Al ejecutivo Sigue siendo mayoría Dentro de las unidades Militares Rechazan cualquier Plan de desestabilización En territorio Venezolano Y exaltan El respeto A la paz La democracia La soberanía Nacional De esta manera El cuerpo castrense También reafirma La cohesión La defensa De la constitución La democracia Y la paz Su objetivo Ha sido avanzar En toda la capacidad Operativa Organizacional De armas De unión Cívico-militar Para defender La República Bolivariana De Venezuela Y ha expresado Ha destacado Ante el mundo La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Tiene que dar Una lección Histórica En este momento Venezuela Hay una Fuerza Armada Nacional Consecuente Leal Cohesionada Unida Y como nunca antes Derrotando Intentonas Golpistas De traidores Que se venden A los intereses De Washington En este contexto Es que se desarrollan Estas importantes Marchas Militares Por la lealtad De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Recorridos Donde el mensaje Ha sido Leales siempre Traidores Nuncas Por las más Importantes Unidades Militares Las zonas De defensa Integral Las regiones De defensa Integral Y las áreas De defensa Integral En todo El territorio Nacional Son miles Los hombres En armas Apegados A la constitución Y las leyes De la república En respuesta A quienes Atacan La soberanía Por los intereses Externos Ya se disponen Los más de 12 mil Hombres Y mujeres Combatientes De esta importante Región central De esta importante Zona De defensa Integral Del estado Carabobo Se alistan En este punto Final De la llegada Desde el recorrido Que hemos destacado Que ha iniciado Desde el batallón 24 de junio Y que arriban De esta manera Al campo De Carabobo Histórico Campo De Carabobo Se organizan Con banderas En alto Exaltando parte De nuestros Símbolos Patrios Se disponen Organizadamente Ya en este punto Final Para escuchar Parte de las Orientaciones De las autoridades De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Pero de su Comandante En jefe Del cuerpo Castrense Nicolás Maduro Moros Donde ha destacado En este Inicio Del recorrido Recordemos Parte de sus Palabras La estabilidad Política La felicidad Social Y la recuperación Económica Bolivariano Bueno con fuerza Chávez vive Independencia Y patria Socialista Leales siempre Con este grito Primero le damos La bienvenida A nuestro Comandante En jefe Presidente Constitucional De nuestra República Bolivariana De Venezuela Al Estado Mayor Superior A nuestra Primera Dama A nuestro Gobernador Y hemos llegado Aquí a Carabobo Un punto De encuentro Diría Nuestro General En jefe Maestro Jacinto Pérez Arcai Un punto De encuentro De los Patriotas Compañeros Soldados Camaradas Soldados Todos Este sitio Representa Mucho Para la lucha Que estamos Librando Hoy Ante la adversidad Ante el Asedio Que nos Tienen Por los Cuatro Costados Mi Comandante En jefe Yo voy A hacerle En dos Minutos Un minuto La Apología La Fase Del Por qué El Ejército Patria El Ejército Pueblo Y el Ejército País Es bueno Recordarlo Aquí Y eso Es historia Allá hay 527 Años De Historia Hasta el Día De Hoy Desde Que el Imperio Español Pretendió Doblegar A nuestros Abuelos Indígenas Y fíjense Ustedes Nuestro Ejército Patria Se enmarca Y viene Desde La Resistencia Que aquí Hicieron Nuestros Abuelos Indígenas En 1492 Pasando Por nuestros Negros Preindependentistas Hasta El último Movimiento Preindependentista De Igual Y España Y allí Y allí Fue el Primer Ejército La primera Fuerza Armada Que vino A defender La patria Después Como todos Conocemos Ese ejército Pueblo Aquel De nuestro Padre El Libertador Con los Libertadores Que solo Llamando al Pueblo Y convirtiéndolo En ejército Y al ejército En pueblo Pudo con la Tercera República Darnos la Libertad La independencia La soberanía El nacimiento De la patria Hace 198 Años Exactos Y estamos aquí En este punto De encuentro Resumido Así Vean Ejército Patria Ejército Pueblo Y el ejército País Bueno Con la Traición De nuestro Padre Libertador Allá En la Cosiata Aquí Mismo En Carabobo Entramos En un Marasmo Hasta que Llegó Nuestro Comandante Supremo Cochávez Y Bueno Nos puso En claro Del momento Histórico Que estábamos Viviendo Y fue Cuando él Vino Con su Filosofía A unir Nuevamente Al pueblo A los Soldados Y Nosotros Desde el Ejército Hemos Visualizado Que ese Es el Ejército País Ahí se Inició En 1998 Con el Triunfo De la Revolución Y ese Ejército País No es Otro Que El Que está Al lado Del Pueblo Protegiéndolo En la Defensa Militar El Que Viene Con Una Escardilla Con Una Pala Como usted Dice En un Brazo Sembrando Ayudando A la Producción Pero que En el Otro Lado Tiene Un Fusil Para La Defensa De la Patria Ese Es el Ejército País El Que Estamos Cabalgando Hoy El Que Estamos Cabalgando Hoy Y Bueno Que Bonito Que Bonita Manifestación Venir Al Campo Inmortal De Carabobo A Expresarle Nuestra Lealtad Militar De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana A Nuestro Comandante En jefe El Verdadero Comandante En jefe Que tiene Nuestra Patria No Aquellos Que se Autoproclaman Yo siempre Lo digo Sin pelos En la Lengua Que No Comandan Pero Ni A Una Piedra Ni A Una Sola Piedra Comandan En Cambio Nosotros Este Ejército De Bolívar De Zamora De Chávez Hemos Venido Cabalgando La Resistencia De Ese Asedio Esta Fuerza Armada Ha Venido Cabalgando La Resistencia Contra La Inherencia Imperial Contra Los Lacallos Aquellos Que Piden La Invasión De Nuestro Pueblo Por Las Banderas Norte Americanas Nosotros Aquí Hemos Cumplido La Orden Del Legado De Nuestro Comandante Supremo Reconocer A Nuestro Comandante En Jefe Y Mantenernos Fiel Al Legado De Nuestro Comandante Supremo Hugo Eterno Eso Es Lo Que Ha Hecho La Fuerza Armada Compañeros Camaradas Y Que Bonito 21 De Mayo Un Día Después De Cumplido El Primer Año En Donde El Pueblo Habló Habló Ustedes Saben Que En Nuestra Constitución El Depositario Del Poder Es El Pueblo Y El Pueblo Habló Hace Un Año Y Un Día Y Nos Dijo Este Será Su Comandante En Jefe Para El Periodo 2019 2025 Y Nosotros Los Soldados En La Patria Hemos Cumplido Esa Orden Y La Cumpliremos A Costa De Nuestra Vida Si Es Posible Por eso Hoy Mi Comandante En Jefe Compañero El Estado Mayor Mi Almirante En Jefe Mi General En Jefe Hoy Se Desborda De Alegría Se Desborda De Esperanza Y De Mucha Conciencia La Tropa Que Somos Todos En Perfecta Unión Cívico Militar Se Desborda La Tropa De Esas Ansias De Querer Correr La Suerte Como Decía Nuestro Libertador Respondiéndole Irving Hace Más De Dos Cientos Años La Mitad De Nuestra Población En Su Empeño Por Ser Libre Ha Perdido La Vida Y Aquí Esta Mitad Quiere Correr La Misma Suerte Así Es Que Hoy No Vamos A Correr La Suerte De Perder La Vida Vamos A Hacer Que Los Que Ocen Empizar Esta Tierra Pierdan La Vida Por La Libertad Independencia De La Patria Vamos A Expresar Esta Lealtad A Las Instrucciones De Nuestro Ministro Recordando Siempre Que Aquí Chávez Vive Independencia Y Patria Socialista Leal Siempre Leal Siempre Mi General Enjefe Le Paso La Batuta Para Materializar La Lealtad A Seis Años De Eternidad Del Legado De Nuestro Comandante Supremo Y La Continuidad Sabia Que Le Ha Dado Nuestro Comandante Enjefe A Ese Legado En Todo Este Tiempo Mi Comandante Enjefe Muchas Gracias Bienvenido A Este Escenario De Patria Estamos Nada Más Y Nada Menos En La Sagrada Sabana De Carabobo El Que Quiera Saber Cómo Se Derrota Un Imperio Tiene Que Venir Aquí A Carabobo Tiene Que Venir Aquí A Estas Sabanas Estábamos Recordando Mi Comandante Enjefe Después De Escuchar Las Palabras Del Señor Comandante General Del Ejército Un Deseo De La Fuerza Armada De Rendir Honores Honores Hoy En Este Sagrado Lugar Que Para Que Bolívar Llegara Pasó Por Miles De Traiciones Que Para Que Bolívar Llegara Estas Sabanas Pasó Por Muchas Adversidades Derrotas Incluso Pero Victoria Al fin Y La Victoria Se Impuso Aquí En Carabobo Así Que Nosotros Queremos En Función De Eso En Función De La Lealtad Que El Pueblo De Venezuela Le Tiene A Bolívar En Función De La Lealtad Que La Fuerza Armada Rinde A Bolívar En Función De La Lealtad Que El Pueblo Rinde A La Patria Y Al Legado De Nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez En Función De La Lealtad Sublime Valor Sublime De Nuestra Fuerza Armada A Las Leyes A La Constitución Y Al Mandato Del Comandante En Jefe Nicolás Maduro Así Pues Que Sin Más Preámbulo Queremos Mi Comandante En Jefe Escuchar Las Palabras Del Comandante General Del Ejército Rendir Estos Honores Con Su Permiso A La Patria A La Lealtad A Bolívar Y Al Legado De Nuestro Comandante Hugo Chávez Adelante Honores Al Comandante Supremo De La Revolución Bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías En Honor A Los Seis Años De Lealtad A Su Legado Agrupación De Marcha Firmes Con Vista Al Estandarte Del Comandante Supremo De La Revolución Bolivariana Hugo Chávez Saludos ¡Gracias! ¡Firme! Bueno, buen homenaje, sentido, al más grande bolivariano en 200 años, quien despertó y resucitó el espíritu, la idea y el proyecto original de nuestro libertador Simón Bolívar, nuestro maestro, el comandante supremo Hugo Chávez, el creador de este tiempo, que aún está en pleno desarrollo y tiene mucho que dar hacia el futuro. Todos los días hay que tener un carabobo en la vida militar de la patria, sobre todo en este tiempo, donde se decide la libertad, la soberanía o volver a la esclavitud de un nuevo colonialismo. Ahí está el centro de la decisión, ahí está el centro de las definiciones de este tiempo histórico. ¿O avanzamos rebeldes hacia la libertad, el ejercicio pleno de la soberanía, la independencia absoluta de la patria, o retrocedemos 300 años a un nuevo colonialismo, a una nueva esclavitud, a las tinieblas más oscuras del dominio imperial sobre esta tierra que ha sabido escribir historia? Por eso, si venimos aquí a Carabobo, si estamos aquí en Carabobo, debemos sentir la necesidad todos los días de un nuevo Carabobo para tener todas las unidades militares operativas, disciplinadas, en ejercicio permanente, dispuestas las 24 horas del día de los 365 días de cada año, dispuestas a activarse en defensa de la paz y de la patria. Recientemente, hace una semana, un poco más, un barco militar gringo entró a las aguas venezolanas. Fue detectado desde el primer minuto de su entrada. Ya se conocen, seguramente lo habrán visto ustedes por las redes sociales, las conversaciones entre nuestro comandante, del patrullero Cariña y el jefe militar gringo de la nave imperialista incursora. No se tardó ni un segundo pelando, vigilando nuestro mar, ni un segundo para detectarlo y ponerle coto, hablarle claro, con firmeza, sin miedo, con serenidad, porque no somos subordinados de los gringos y nuestros mares son venezolanos y deben respetar nuestros mares como lo hizo respetar nuestro patrullero Cariña y nuestra armada bolivariana. Yo les digo a los comandantes de todas las unidades militares, esa es la moral, la disciplina que debemos tener, esa es la unión y la cohesión como cuerpo militar de la nación que debemos tener. Estar preparado las 24 horas para defender el derecho a la paz frente a los traidores. Si surge un traidor, capturarlo inmediatamente. Es una orden. Capturarlo inmediatamente. Y si el imperio pretendiera algún día sobre nuestros mares, sobre nuestra tierra, pretendiera incursionar, invadirla, allí habría mil carabobos en el pecho engido de los militares venezolanos. Preparemos, pues, para defender la paz. Preparemos, pues, para activar nuestros sistemas de armas y para hacerle imposible, escuchen bien el concepto, tener la capacidad militar para hacerle imposible al imperialismo cualquier aventura sobre nuestra tierra o nuestros mares. Porque nuestra victoria debe ser siempre la paz. la paz con soberanía, la paz con libertad, la paz con independencia, la paz con dignidad, la paz con igualdad. Solo en paz podemos superar y afrontar los problemas de nuestra sociedad, de nuestra economía, de la vida de nuestro país. Solo en paz podemos recuperarnos, reconstruirnos y avanzar a buena conciencia ha dado muestra a nuestro pueblo en el transcurso de este año. Lo han hecho todo. Sabotaje eléctrico brutal, sabotaje a la economía, persecución financiera, guerra psicológica, aventura de traidores militares. Todos lo han intentado y no han podido ni podrán. No pueden entender por qué no han podido en el imperio. No pueden entender por qué no podrán. Nosotros sí lo entendemos porque lo llevamos en el pecho. No han podido ni podrán porque tenemos la moral, porque estamos del lado correcto de la historia y porque estamos decididos a dar nuestra vida por esta tierra, por esta patria. Desde Carabobo lo digo, Venezuela vencerá en unión cívico-militar. Muchas gracias. Sigamos adelante, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con nuestro grito de batalla y de guerra. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viva la patria socialista! Y desde el corazón digamos, con fuerza indestructible, ¡leales siempre! ¡Hasta la victoria siempre! Venceremos, muchas gracias. Adelante, con fuerza. Grito de combate. ¡Bomba! ¡Morra! ¡Con fuerza que se escuche! ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Quiénes somos? ¡Pueblo en armas! ¿Quiénes somos? ¡Sólo el que lucha! ¡Sólo el que lucha! ¡Tiene derecho a vencer! ¡Sólo el que vence! ¡Tiene derecho a vivir! ¡Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Vencer y resistir! ¡Vencer y resistir! ¡Vencer y resistir! ¡Por Venezuela triunfarra! ¡La fuerza que tiene! ¡La fuerza que tiene! ¡La fuerza nacional bolivariana! ¡Es nuestro comandante en jefe! ¡Bien! Grito de combate militar, la que denominan la bomba, de esta manera culmina esta marcha militar de la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Grito de combate militar, en el argot militar conocido como la bomba, en el que le dan mensajes de lealtad y de compromiso. Allí la imagen, puño en alto, de los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En este acercamiento, un apretón de manos y las conversaciones que mantienen con el comandante en jefe del cuerpo castrense, Nicolás Maduro Moros. La milicia bolivariana igualmente le acompaña en este histórico campo de Carabobo, desde el arco del conjunto monumental Campo de Carabobo. De esta manera ratifican y le reconocen como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y como comandante en jefe del cuerpo castrense. Se realizaron seis disparos de salva como símbolo de lealtad, de cumplirse seis años de la lealtad al legado del comandante supremo y eterno Hugo Chávez Frías. Estos más de 12 mil combatientes, hombres y mujeres entrenados y adiestrados en unión cívico-militar, los efectivos militares de todas las unidades acantonadas de la zona estratégica de defensa integral del estado Carabobo. Un recorrido de 2.6 kilómetros de terrenos que culmina de esta manera en esta marcha de la lealtad. Un recorrido desde el batallón 24 de junio hasta este histórico lugar, el campo de Carabobo ubicado en la región central del país. El mensaje que ha orientado el Ejecutivo Nacional desde este emblemático e histórico sitio que frente a los traidores deberán ser capturados inmediatamente. Y frente a quienes intentan la desestabilización, la lealtad y la unión es el mensaje. Con estas imágenes desde el campo de Carabobo, precisamente en la región central del país, despedimos esta transmisión. Así culmina la marcha por la lealtad desde la SODI Carabobo. Aquí el comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, llamó a tener todas las unidades militares operativas y dispuestas a activarse por la defensa de la paz. De esta forma vamos a despedir este contacto en directo. Continúen disfrutando de la programación que les ofrece Venezolana de Televisión.